El Salmo 91. El Señor es nuestro refugio, el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice el Señor. Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol. Pues mil caerán muertos a tu izquierda y diez mil a tu derecha y a ti nada, nada, nada te pasará. Solamente lo habrás de presenciar, verás a los malvados recibir su merecido. Ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa. Pues Él mandará a sus ángeles que te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Yo lo pondré a salvo, fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Cuando me llame, le contestaré. Yo mismo estaré con Él. Lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores. Le haré disfrutar de una larga vida. Lo haré gozar de mi salvación. Amén y amén y amén. Lo más importante en este momento es salvar tu vida y tu cuerpo. Esa mujer del futuro, de 100 años, necesita de tu fe, de tu confianza, de tu protección hoy, en este momento de angustia, de desespero. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Créelo, créelo, créelo. Él está aquí, Él está aquí con nosotros, Él es parte de nuestra existencia, Él es parte de nuestra vida.